Una vez más, siendo protagonistas, nunca espectadores de lo que acontece en nuestra bonita ciudad, nos hemos conjurado aquí en División del Norte de Universidad por una manifestación respecto a los libros de texto y se ha movilizado todas las autoridades, no nos lo podemos perder, vamos a recoger testimonios. Posiferan cánticos del infierno, no es cierto. Y los niños merecen una educación de primera, obviamente también los libros son de primera y los libros son gratis. La educación no se le vende a los niños, ya ahora nos van a cambiar las ideas, les quieren alterar a nuestros niños la mente, tonos muy altos en la cuestión hasta de la sexualidad. Eso jamás se había visto y creo que no debemos como padres, permitirlo. Cabello, ¿tiene alguna opinión sobre los libros de texto? No, pues no. Los libros de texto son un material que se requieren para llevar a cabo una educación de calidad. Por nuestros niños de casas grandes, exigimos la entrega de libros gratuitos. Yo pienso que no deberían ser restringidos porque la verdad es una excusa más y quieren sustituirlos con folletos, pues no, la verdad, esto está mal. Gracias. Pues la realidad, las cosas que venimos de muchas partes exigiendo sobre todo que los libros no se venden, los libros son del pueblo, para el pueblo y sobre todo para los niños. Ya viene muy pronto la educación, el inicio del ciclo escolar, entonces aquí estamos haciendo presencia para exigir que los niños inicien con los nuevos libros de esta temporada, de este ciclo escolar. ¿Y usted qué opina sobre la presunta carga ideológica que tienen los libros de texto? Pues es que yo digo que es opinión de cada quien y dependiendo la educación llega de casa. Al final de cuentas todos los libros tienen alguna carga ideológica y esta no es la excepción. No creo. Muchas gracias. Excelente. Compañeros, ¿tienen algo que decir ante los medios sobre los libros de texto? Gracias. Hola, gracias. ¿Usted compañera tiene alguna opinión sobre los libros de texto? ¡Algama quiere los libros! ¡Algama quiere los libros! Veanle los niños solos, veanle los niños solos. ¿Qué opina de que existen errores pedagógicos en ellos? Pues no importa porque los niños van a aprender. ¿A quién le interesa, como pusieron ustedes, el árbol de la noche triste donde yodó Erlán Cortés? ¿Quién es Erlán Cortés? ¿Es mexicano o qué? ¿Y cuál es el problema? Ahora le ponen el árbol de la noche de la victoria. ¡Eso es! Y mucho más que les puedo decir, pero no hay tiempo. Muchísimas cosas que yo les puedo decir. ¡Gracias! Esto ha sido todo de nuestra parte aquí desde la manifestación en defensa de los libros de texto. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!